Ahora es el momento de recibir a Buenos Aires, ¿no es cierto? Y tuvo... Una locura, una locura lo que hizo Aloro. Y además de Maradona. Eso. La camiseta. El gran detalle. Y esto es supongo que para el equipo. El día que ganó por primera vez. Claro, también. Ahora, este fin de semana. Bueno, muy bien. Bueno, gracias. Y trajo esto supongo que para todo el equipo. Sí, eso pueden compartir. Bien, muy bien. Abranlo ahora, no sean amarretes. Ah, querés compartir. Vamos a abrirlo así te... Bueno, está comentado. Después abrimos en el corte. Bueno, a ver, Álvaro, ¿cómo es esto de manual para hacer manuales de la felicidad? Te vi que estuviste por la feria del libro. No, 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 no. No, en realidad... Yo me hice toda la película como... Paso siempre por una librería que está acá. Ah, no, contaste, 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 es cierto. Y le saqué una foto a la vidriera, porque lo que tenía eran... Yo pongo genéricamente manuales de la felicidad, pero eran cosas de horóscopos, cosas de consejo, manuales de autoayuda, cosas que ya en la etapa del libro te promete soluciones fáciles a cosas que probablemente sean de las más difíciles, como conseguir dinero, el amor, yo qué sé, el camino interior, la búsqueda del alma, las ciencias ocultas. Y a men de que me impactó la ausencia en las... y no es la única librería que miro o que paso, la ausencia de algún ensayo, por ejemplo, que tenga que ver con los tiempos electorales. Que hay algunos, no muchos. En tiempos electorales, ver a quién le creemos, quién nos marca el camino, quién nos canta la justa, diría Jorge Valle, ¿no? Podría ser algo que en estos tiempos abarrotara las librerías. Pues no. No hay ningún libro así en esta vidriera que yo publiqué en la foto de Facebook. Los libros son todos de cosas místicas, de búsqueda de la felicidad, de salvaciones espirituales, de hechicería, de magia, de caminos que tienen que ver con ocultismo. Hay un libro del gran Carl Gustav Jung, pero Jung justamente fue el que en la psicología propuso explorar estas partes más ocultas, inaccesibles y misteriosas. Entonces, a mí me parecía bien llamativo en estos tiempos en donde se supone los candidatos políticos de todos los pelos y colores salen a buscar la aprobación, la mirada, aquí estoy yo, crean en mis propuestas, te propongo cosas, esto es mejor, esto es peor. Desde todos los ángulos, en una vidriera de una librería céntrica no hubiera ningún libro de eso y que las propuestas fueran respecto de la magia, del ocultismo, de caminos espirituales o de manuales para encontrar la felicidad. Entonces yo me propuse, para estar a tono, y viste que yo me paso tratando de hacer libros para que me inviten a escritores a mano, y ahora estoy armando uno. Entonces yo digo, pero che, no le invoco en esto de hacer un manual para buscar la felicidad. Entonces dije, vamos a ensayar acá, a ver si con mi amigo Camino lo conseguimos, esto de vender felicidad en un mundo que lamentablemente confunde consumo con satisfacción, con paz, con espiritualidad, con la capacidad, con el coeficiente intelectual, con prosperidad, con crecimiento, con prácticamente todo, como si fuera tan fácil encontrar la felicidad prescindiendo de esas otras cosas. Y yo lo proponía en unos 7 puntos, más o menos, para no hacer muy largo el libro, porque si no, viste que, se nos aburre el leque. Y no, y además los editores... Y los editores que protestan, viste, entonces lo tenemos que hacer corto. 7 pasos. A ver. 1. Postule la existencia de la felicidad y que esté al alcance de todos. 2. Establezca una serie de pasos, eso es importante, los pasos, para conseguirla. No importa si es haciendo dieta, tomando agua, respirando, orando al gran espíritu o en poses extrañas de yoga. Puede ser todo eso junto también. O no. Pero que sean pasos. Bien. 3. Jure y recontrajure que usted sabe cómo dar esos pasos y que si le hacen caso a usted, voilà, el cliente, que siempre tiene razón, la conseguirá, a la felicidad. ¿No? Está. 4. Apóyese en algo mágico o místico, como el oráculo de Delfos, druidas, duendes, alquimistas, horóscopos, lamas del Tíbet. Elija lo que más le guste. Si le gustan todos, meta todo. Cuanto más magia tenga su propuesta, mejor. Esto es importante. El camino a seguir es democrático. Todos pueden recorrerlo. Esto es muy importante. No importa si naciste sordo o mudo, con un hándicap intelectual, pobre, en las favelas de Río, no terminaste la primaria, estás preso, no importa nada. Las condiciones para la felicidad no existen y todos esos economistas estúpidos que tratan de hacer índices de la felicidad están equivocados. Los economistas. Los economistas, por supuesto. Eso como que si tenés sañamiento, sos más feliz que si no tenés sañamiento, esas cosas que hacen. Eso sí, tú digo que hacen ahora, ¿no? Todo depende de usted, de usted y nada más que de usted. El gobierno, los impuestos, el calentamiento global, si usted come transgénicos, cosas así, no inciden ni incidirán en su felicidad. Si fracasa en esto, punto siete último, si fracasa, no importa, vuelve a intentarlo y compre la segunda parte de nuestro manual que ya estamos por editar. Esfuércese, no sea chingüengüencita. Todo esto es, yo diría, es el resumen de nuestro manual en broma, por supuesto. No estamos, escribe, por las dudas. Vamos a aclarar. Viste que nos hemos vuelto muy literales, ¿no? Sí, sí. Vamos a aclarar que esto es una broma. Y que también quien habla ni siquiera está en contra de que estos manuales existan, o que las búsquedas espirituales existan, o que las creencias religiosas en sentido amplio, o místicas o mágicas existan, ni cerca de eso. Esto está bien, es parte de la experiencia humana. Todas las creencias, todas las religiones, las convicciones, las búsquedas espirituales están fenómenos. Bueno, el problema es que muchas veces esto funciona, y lo vemos en el consultorio, como una suerte de atajo fácil o trampa al solitario para desentenderme, para mirar por el costado. Muchas veces, cuando tengo problemas materiales no resueltos, cuando en realidad no me hablo con mis hijos, o tengo problemas económicos, o tengo una gran soledad, o hay temas hasta físicos que me cuesta resolver, me refugio en algunos de estos manuales, o búsquedas de la felicidad, más bien ilusorias. Una de las personas que me escribía alguna cosa respecto de esto que yo posteé, me decía, no te olvides de las iglesias estas, de que fuera el diablo y te vendo el jabón de la descarga, y yo qué sé. Por supuesto que no me olvido, digo, funcionan en el mismo sentido, ¿no? Te vendo un acceso a la felicidad, un atajo, en donde en general las condiciones materiales de vida, los conflictos no resueltos, cosas bastante concretas, tangibles, cercanas, que muchas veces podríamos trabajar para corregir, no las corregimos. Y nos refugiamos en cosas que más bien nos alejan de la solución de nuestros problemas reales y concretos, que nos acercan. Ahora, ¿cuál sería el desafío? Porque llamémosle así, ya has hablado otras veces de la felicidad, ¿no? La búsqueda de la felicidad con todo lo relativo que significa la palabra y el alcance distinto que cada uno de nosotros podemos darle, ¿no es cierto? Parece ser igual algo que, ¿cómo decirlo? Ilegítimo no es, ¿no? Es decir, pasarla bien... ¿Quién no quiere ser feliz? Ahí está. El asunto, ¿en dónde estaría el punto débil de estas premisas? ¿En qué es algo que se consigue fácil? Porque alguien podría decir, bueno, pero no necesariamente la felicidad tiene que ser hija del sufrimiento. A lo mejor las cosas están más a mano de lo que creemos y la complicamos deliberadamente. Las buscamos lejos y de pronto están cerca. Claro, claro. Es decir, ¿cómo es? Porque estos manuales, que la verdad lo digo, igual que vos, yo no estoy en... No tengo tanto derecho y si lo tuviera, no lo aplicaría. La idea es que no existan. No. Pero también soy muy crítico. Tengo una mirada muy crítica y más bien escéptica, por decirlo más chiquito. ¿De acuerdo? Sí, sí. Aún así, digo, bueno, hay cosas que quizás las hacemos deliberadamente difícil, largo y complicado, y a lo mejor son fáciles, cortas y sencillas. Sí. Con respecto a estas búsquedas espirituales, con las cuales, repito, yo no tengo ningún problema, lo que muchas veces ocurre es que, justamente, nos ayudan como mecanismo de defensa a desentendernos de problemas reales y concretos que tenemos. En el consultorio vemos mucho de esto. Muchas personas que miran para el costado de conflictos no resueltos con sus familiares, de temas de salud, a veces algunos muy importantes, y se refugian del dolor, pero muchas veces también se refugian de las soluciones dolorosas que implica resolver esos problemas concretos. Me duele no hablarme con mis hijos. Me duele, me asusta tener una enfermedad física por ahí que tiene un tratamiento complicado. Como me duele o me asusta, yo no quiero enfrentar eso. Entonces me agarro de alguna cosa que funciona como refugio, y me refugio así, pero no busco esa solución que es dolorosa y que es quizás un poco más complicada que ese refugio fácil o místico o alejado de la realidad, que me proponen estas propuestas de manuales para la felicidad. Lo que nosotros decimos en Gestalt, en terapia, en la consulta psicológica, es que a veces conseguir es la felicidad, no es conseguir necesariamente una cosa brillante, luminosa que dura para siempre, irrompible y garantizada por el fabricante, porque también la felicidad hoy en día está muy asociada a la idea de consumo que tenemos, voy y la compro en la feria, voy y la compro en la casa especializada en felicidades, sino más bien en un trabajo o en enfrentar cosas que no tengo ganas. De repente me duele una muela y la felicidad va a ser que me deje de doler, y para eso tengo que ir al dentista, aunque no tenga muchas ganas, y pasar por el dentista sea doloroso, tanto en el trabajo con el torno como en el bolsillo. Pero en realidad esa es la felicidad que estoy necesitando si me duele una muela. Perdón por ser tan prosaico y tan material en mis propuestas de felicidad, pero en general los filósofos griegos, y más cercano el que más me gusta a mí, es Abraham Maslow, psicólogo de mediados del siglo XX, que hablaba de más bien necesidades insatisfechas. Y anda a hablarle de la felicidad de escribir un libro de poesía a una persona que tiene las necesidades insatisfechas más básicas como la vivienda o la comida. La felicidad en ese caso está en la parte de la pirámide de Maslow más básica. Entonces no me vengas a hablar de realizarte como poeta si yo no puedo comer o si miro un de la casa. ¿Sabes qué? Me hiciste acordar un libro que juntaba distintos editoriales que escribió en distintos momentos Vargas Llosa, en su condición, digamos, de ensayista, observador de la realidad. Siempre con una mirada, como ustedes todos saben, desde ya hace muchas décadas, muy liberal. Y recuerdo una cosa con la que yo estoy bastante de acuerdo, más allá que muchas otras cosas, te imaginarás, no lo estoy. Y Vargas Llosa decía, viene bien incluso recordarlo en épocas de elecciones, ¿no? Que los gobernantes a los ciudadanos no tienen que ofrecerle felicidad, porque eso es algo que los estados no pueden proveer. ¡Qué buena reflexión! Lo que tienen, según su perspectiva, lo que tienen que ofrecer es políticas que permitan prosperidad. Pero la felicidad es un estado, hasta si querés, hasta no, un estado individual, subjetivo. Entonces, claro, me temo que justamente esa capacidad para vivir en aparente felicidad, con muchas carencias, ha sido coartada perfecta para los poderosos de no preocuparse por solucionar esas carencias. Si te preocupes por el saneamiento, te pongo unas colas a dos amas. Igual ellos están felices, viste que a ellos les interesa otra cosa, tienen menos... Yo qué sé, no les importa tanto vivir entre la caca, ¿no? Se hace una paradoja histórica por la cual los poderosos no han posibilitado que la gente viva con dignidad, ¿no es cierto? Ahora bien, sin embargo, parece ser un poco paternalista sugerir que alguien tenga que distribuir felicidad, ¿no? El Ministerio de la Felicidad, como en algún momento se habló. Mirá, se está hablando hoy en día en psicología, respecto de la selección de personalidad, marketing, trabajo en empresas, de gerentes de la felicidad. Los gerentes de recursos humanos, algunos le están llamando gerentes de la felicidad, como si un gerente en una empresa pudiera gestionar la felicidad. Yo diría, casi un eufemismo, una broma de mal gusto, en cuanto a las relaciones laborales, empresariales, que siempre son conflictivas, siempre son desparejas y siempre tenemos lío que solucionar. En todo caso, los psicólogos que trabajan más o menos bien en estos ámbitos, me parece un eufemismo, casi un chiste, esto de la gerencia de la felicidad. Pero se usa, hay psicologías de la felicidad, hay toda clase de propuestas, de ventas, desde te vendo una cafetera hasta un otro cero kilómetro, pasando por los viejos y queridos championes, que es uno de los, casi te diría, íconos de la felicidad estos tiempos, porque vos tenés determinado champion, loco, y sos feliz. Entonces, desde vender libros, manuales de autoayuda, pasos para seguir, para ser feliz, a vender championes, lo preocupante es que la idea de que yo puedo ir y comprar felicidad está demasiado omnipresente, está demasiado por todos lados. También tiene otros rebotes peligrosos, esto de que puedo salir y comprar felicidad así de fácil, en vez de tener una vida con un montón de soluciones materiales y concretas, y algunas bastante difíciles para estar más o menos bien, te diría que hasta soy escéptico del propio término de felicidad, es tan bastardeado y tan sobrevendido. Es como un teatro que vos vendés tres o cuatro veces la capacidad del teatro. Así me está pasando con la felicidad, ¿no? Entonces queda gente afuera. Los que entran tan incómodos. Se agarran atropadas en la puerta. Porque vos vendiste entradas de más y le dijiste a todo el mundo, usted puede entrar, usted puede entrar, usted puede entrar, usted puede entrar. Y de repente te quedó tres, cuatro veces más gente de la que entró afuera, protestando y gritando, porque lo que vendiste es una chantada. Y realmente así me siento con muchas personas que llegan a consultorios o a los grupos o a hacer formación en que están buscando los atajos que nos están vendiendo hoy en día para alcanzar esa supuesta meta a la cual podríamos llegar tan fácil de acuerdo a las propuestas que hay hoy en la vuelta. Desde te vendo el manual a te vendo los championes. Alguien te pregunta, cuando hablaste del libro, buen día, ¿Álvaro va a sacar un libro? Sí, 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 sí. ¿Por qué? Me dedico a eso. Ni sí ni no, 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 creo que se refiere a un libro. Sí, voy a sacar, vamos a salir con un libro nuevo entre fin de este año y principio del año que viene. O sea, ideal para Papá Noel quizás. Algo así, y si no sale allí, sale a principios del año que viene. Buenos días, Alcuri, nuestros ancestros vivieron en cuevas y convirtieron en dioses a las fuerzas naturales. Ellos usaban piedras y palos. Nosotros usamos celulares, pero seguimos sumidos en el miedo de lo desconocido. No cambió mucho nuestra naturaleza humana, lo dice Omar. Sí, sí, claro. 0, 9, 9, 8, 9, 4, 9, 8, 7. Mirá que atento este oyente. Dice, ¿van juntos al partido? El jueves. Felicitas. Ah, bueno, primero me tiene que felicitar. Escúchame. No, pero el jueves jugamos con defensor. ¡Ulalá! Porque viste que este torneo se fue a... Que venimos subiendo. Uy, qué lío que tenemos. Y va a ser a la tardecita. Podemos ir a tribunas opuestas y gritarnos cosas de una tribuna de la otra. Sí, cosas muy desagradables. Sí, sí, sí. Como que responde. Yo voy a estar a la tribuna visitante, obvio, ¿no? Por supuesto. Y vos vas a estar a la tribuna. Locata. Oficial. Siempre tu condición oficialista. ¡Qué malo! No, si cuando jugamos contra River nos tocó nosotros esa. Bueno, quedamos así entonces. Nos encontramos en Francín. Nos encontramos. Pero, y después lo comentamos acá el próximo martes. ¡Uy, viene Darío ahora! Otro hincha defensor. Darío, otro hincha defensor. Sí, también un gran futbolero. Estás rodeado. No, es que estoy rodeado porque con Darío, con Pedro Cribari, con Buquet, con vos. Bueno, en fin. Somos una mayoría casi silenciosa. Estoy preguntándome, ¿será que mis columnistas son todos de la pequeña burguesía? ¡Qué maldad! Ya nos vamos. Estamos poniendo la mañana en camino. Nos ayudó Álvaro El Curio en su columna. Los psicólogos no sirven para nada. Ya volvemos con la mañana en camino.